Cuando yo vengo aquí a Zaragoza, me encuentro con una ciudad que tiene mogollón de gente interesada en aprender a hacer videojuegos e interesada en aprender lo que es el mundo de la tele y del cine, pero me encuentro muy pocos recursos educativos, muy pocos estudios a nivel de Zaragoza y de Aragón. Hay algún centro en Madrid, en Barcelona y en unos cursos que doy, en otro centro, la gente muy interesada me pregunta para irse a Madrid, para irse a Barcelona, entonces con esta gente vemos que sí que hay un público aquí en Zaragoza, que es para hacer cursos de videojuegos. Otra necesidad también está en la gente de fuera de España, que cada vez más vienen a estudiar aquí a España, gente de Latinoamérica sobre todo, y es mucho más caro vivir en Madrid o en Barcelona que por ejemplo vivir aquí en Zaragoza. Entonces un poco con todos esos números hicimos una serie de cálculos y vimos que era viable abrir aquí un centro de estudios, enfocado sobre todo a lo que es el arte multimedia, a creación de videojuegos, etcétera, y por eso estamos aquí. Lo que tenemos ahora mismo, que es la etapa de verano, es curso. Para el invierno ya sí que son másteres de duración mínimo de un año y luego carreras que son de dos y tres años. Son cursos que por desgracia están, son cursos oficiales, pero que están avalados por empresas del sector, por desarrolladores de las herramientas que utilizamos nosotros para hacer los videojuegos. Por desgracia, en la actualidad, en España, pues no hay mucho título oficial de esto. Ahora parece que algunas universidades empiezan. Entonces lo que nosotros hacemos son cursos de un año, que luego el alumno debe ir a Los Ángeles a hacer un examen o esperar una convocatoria que vienen aquí, gente de Los Ángeles, les hacen el examen y si aprueban ese examen, y para eso estamos nosotros, para que lo aprueben ese examen, se les ofrece una certificación por parte de esa empresa. Son cursos enfocados a la creación de videojuegos. Eso no significa que la persona que tenga estos conocimientos no se pueda dedicar a hacer, que que sea, cabeceras para programas de televisión, info-arquitectura para grandes constructoras. Significa que nosotros los enfocamos a eso, pero que luego la creatividad es suya y lo que quieran hacer con esos conocimientos es suyo. Se les enseña a crear un personaje desde cero, o sea, desde dibujarlo en un papel, a modelarlo dentro de un software de 3D, el cual, pues, vamos a poder dar la forma humana o inhumana, dependiendo de la forma que nosotros queramos, a animarlo dándole vida, a textilizarlo, y luego a crear unos escenarios para que el juego se desarrolle dentro de ese escenario. Ese es todo el proceso. Pero también añadimos cosas como guión, escritura. Luego, algo que esperemos que se ponga de moda es un poco a trabajar en equipo, es lo que enseñamos. Damos clases de cómo relacionarte con tus compañeros, aprender a hablar, aprender a escuchar, y, insisto, nosotros preparamos a gente para trabajar, preparamos a gente que sepa hacer videojuegos. Nosotros nos dedicamos sobre todo a hacer videojuegos sociales, para Facebook, estamos trabajando para transformar los videojuegos que ya tenemos hechos para Facebook en Twenty y cuando se pueda en Google Plus. Pues utilizamos tecnología de Java y Flex, que es una cosita que funciona bastante bien con Facebook a la hora de hacer videojuegos. Pues ahora estamos preparando un proyecto para la Gamescom, estamos preparando una serie de bocetos de diseño para poder llevar a las ferias de videojuegos que es en Colonia el mayor número de proyectos casi terminados o terminados. Para estar buscando inversores y gente que le pueda interesar distribuir nuestros videojuegos. Lo primero que se hace es, hacemos la lógica del videojuego, sobre todo en papel, miramos pues qué pantallas tiene que tener, la estética, si necesita física real, si necesita física real. Luego vamos desarrollando un poquito el diseño y una vez que tenemos todo eso preparado, pasa digamos por la parte de programación y generamos pues todo el código fuente y todas las conexiones que hace falta para que funcione por internet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!